Muy buenas a todos, hoy os traigo un hack room de Super Mario 64 llamado Star Road En el cual los creadores cambiaron por completo el juego, los mapas y todo, me está informando Y cambiaron casi todo, bueno todo, por no decirlo Hola Mario, me encanta, estoy bien de verdad El mundo de estrellas espirituales, o sea, muy tranquilos Vale Buena suerte, muchas gracias Vamos a ver, donde vamos Por aquí, o por aquí Vamos a ir por aquí A ver que hay Hostia, han cambiado hasta la música Escalar las ruinas Han cambiado las cajas, o sea, son las del... Las cajas son las del primer Mario, no son como... coño, las cámaras que tal, bien No son como las... las primeras cámaras, o sea, las primeras cajas Eso sí, la cámara, los colegas... se la han currado, eh Hijos míos Madre mía, pero ¿quién han hecho estas cámaras? LOL Bueno, como decía... no, por aquí dudo que se pueda subir a ningún lado Las... perdón, estaba despistado Las cajas las han puesto el primer Mario, el de la NES Y han cambiado las cajas del Super Mario 64 Por ahí, supongo La verdad es que se la han currado un montón Parece ser, eh O sea, yo he estado mirando algún vídeo que otro Y mundo es que dices, pero... Joder La gente se apunta en casa No tiene otro nombre Tengo que subir... el monte ¿Cómo subo yo al monte? O sea, el monte Ah, ahí hay una estrella ahí arriba Encima de la torre hay una estrella, pero ¿cómo llego hasta ahí? Joder ¿Cómo subo aquí? Lo que la verdad no está muy currado Como aquel que dice son las cámaras, o sea Te comes textura todo el rato Pero todo el rato ¿En serio no puedo subir? Ahora, no Joder Ah, mira, será por aquí solamente Por aquí recordaba que se podía subir O va a ser que no A ver... No sale la puerta ¿Aquí qué hay? Ah, no, mira Esto se lo han currado O sea, esto no estaba ni de coña en el otro Mira, será ahí Vale O sea, lo de los tubos no estaba en el otro Super Mario No Todavía se lo han currado Grande Y las cámaras van al revés No sé por qué Grande No, no Uff No Joder Deja la pared Joder Grande Bueno, primera estrella de este juego Clan de Rains Vale Vale Vale, tengo que conseguir siete más O sea, esto no han cambiado El esquema Bueno, voy a ir al castillo este Debo conseguir siete más Para abrir algunas puertas Coño, pero qué currada, colega Madre mía Ocho estrellas No Mira, aquí ¿Esto qué es? ¿Veinte estrellas? Ni de coña Ocho ¿Esto qué es? Vale, está pintando que no me lo cargue Tranqui, tranqui No soy tan mala gente Vale Vale, pues voy a ir a No sé si hay más ¿Para otro lado habrán más? No, no sé No Pues nada Vamos por ahí Fijaos que se han currado un montón Todos O sea Ole tus huevos Que lo hayas hecho En una cueva Pues Cueva, cueva Será Vale, si hay una estrella ahí ¿En serio? O sea Ah, es una caja Vale Digo, ya ¿Tan rápido? Vale Vale, ya me está diciendo Aquí que Que ponga esta cámara Para que me ayude Pero bueno Pero está muy pegada No tiene sentido Esta cueva No tiene sentido Alguna ¿Querés subir, hijo mío? ¿Qué viene? ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Mira, una estrella Una moneda roja He leído que hay un O sea Hay una estrella Que antes no estaba Que era Al encontrar las 100 monedas Al encontrar las 100 monedas O sea 100 monedas no Hay más Las amarillas Que te dan una estrella Joder Subes o qué nene O sea O sea, no sé por qué Se me Suena una canción rara Ahora ¡Hala! Quita coño Tengo que llegar hasta ahí No me jodas Que tengo que Me estaba diciendo En serio ¿Tengo que dar toda la vuelta? A ver si por ahí hay algo No creo Se ha quedado enganchado Vale, no O sea que se había quedado Y buqueado Se le han currado mucho Pero hay algunos fallos Que nene Por ejemplo Ahí sube Mario O sea, no me jodas A ver si llego ahora Pero Me he equivocado Me he equivocado De botón Grande No Pero aquí que hay ¿Bichos de estos enteros? O sea Infinitos Llegas No llega Es que no llega Ni de coña Bueno Me voy a ir a Buscar otra estrella Porque parece que está No tiene muy buena pinta Voy a ver Esa de ahí Me hay dos estrellas Ahí ¿Cómo voy? Vale, una será Con el cañón este Que tendría que encontrar Al hombre bomba Ese que hay Que tal los cañones Bueno, voy a ir a A esa estrella De ahí No me jodas Que tengo el harto Vale, vale O sea, ahí tiene que Harto la vuelta otra vez No Por aquí Aquí, o sea Aquí hay una estrella ¿Cómo subo a la estrella? Buena pregunta Yo recordaba Yo recordaba Esto se podía trepar Yo recordaba Pero cómo O sea Esa caja No estaba Ante la caja Musicado Se subirá Así aquí Esa No tengo ni idea Necesito el tío Bala O sea El tío bomba Para que me abra el cañón Déjame No quiero ser tu amigo No Tiene que haber O sea Algo por aquí Por cojones Este es el El del otro lado Me parece A ver Sí Es el que cogió antes Ahí hay algo No es una simple presa No Bueno Da igual Tengo que con subir Subir aquí arriba Que seguramente O sea Cuando vaya consiguiendo estrellas Se me abrirá O sea Tiene que abrirse Por cojones Si no Amos mal No Me voy a la cueva Esa A ver si consigo llegar O sea Esto aquí pinta algo No sé la verdad Me cago en la leche Vale 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 Cuando he visto la caja esa Yo pensé que era un pilar De esos feos Raros Esperamos pa' allá No se cae Pues será así Va, sube Grande Buah, me cago en la puta O sea, estoy saltando como un mongolito Grande, grande Bueno, voy a dejar aquí este vídeo Me ha gustado, o sea que Muy, 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 muy Posiblemente siga A ver si consigo todas las estrellas Que, bueno No sé dónde están, me va a costar un poquillo Bueno, el primero tampoco se sabía dónde estaban Y de pequeño las conseguí Así que, bueno Nos vemos en el siguiente vídeo